Adriana, ¿cómo le va? Buenos días. Para FM del Portal, Amir Navarro los saluda. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Mal. Bajoneado, no sabemos qué hacer, no tenemos ayuda de nada, de nadie todavía. Y bueno, así como nos levantamos, nos acostamos porque no tenemos nada, nada, ni para cocinar, no tenemos el municipio hacer unas cosas que hay mercadería, pero no sabemos dónde hacerlas. Ahora no, realmente estamos sin comer porque nos tenemos de cocinar, no tenemos que comer, no tenemos pan, no tenemos plata ni para comprar y bueno, nos conseguimos una garrafa, pero no tenemos, no tiene carga, no sabemos dónde cargarla, dónde, cómo hacerla. Bien. No tenemos instalación total porque no tenemos ni agua caliente, ni gas, ni su, ni... Yo se quedé con lo puesto, ando con un par de hojotas, ando con la ropa puesta y... el domingo y no... no tenemos salida, no... estamos acá. Bien, coméntenle... Como te dijera, estamos paralizados porque no... la gente pasa, mira y... la gente pasa con una casita y cobra para lo que mira. La gente sabe la... de la realidad y bueno, eso está en eso, quieren ayudarnos, dar una mano, todo lo que venga va a ser bienvenido. Bien, coméntenle... ni plato, ni cuchara, ni... ni media descambiada, no quedo. Con eso te digo todo. Se nos quemó todo, todo. La vera, previsor, dividí cama, colchón, hasta la cocina, de silla, todo, toda la mercadería que había. La verdadera también tenía mercadería adentro. Este... nada, nada que... Con respecto a lo que es... Yo quise volver a sacar algo, pero que... ya cuando quise entrar estaba lleno de humo, vi. Me quemé las manos un poco y... el pelo, pero bueno, eso ya... se soluciona. Lo importante es que estamos vivos, pero... el tema es que estamos en la nada, estamos así... Bien, algo... algo que... bueno, nos gustaría consultarle... lo más urgente, ¿no? Tiene que ver justamente con ropa, alimentos... en lo que refiere a ropa, bueno, como para dar detalles... justamente, coméntenos, talle de zapatilla, de pantalón... bueno, lo que se necesite, ¿no? Los talles como para que más o menos la gente sepa. Yo te... yo tampoco no voy a andar con delicadeza, ¿viste? No, no, pero por lo menos como para que... Un talle, un pantalón... pero que sea entre 4 o 5 talles de pantalón y remera, pullover... yo calzo 39, porque quedé con un par de hojotas puestas... Sí. Este... mi pareja también quedó con los puestos... él calza 42... y bueno, la ropa casi la misma... y... y después, bueno, todo lo que venga, que sea frazada... lo que venga, lo que venga, todo lo que... mercadería, hierba, azúcar... porque uno, cuando nosotros va, por ejemplo, nosotros que somos grandes... tomámonos mate... Sí. ...y un pedazo de pan y ya está, ¿viste? Lo bueno es que acá no hay chicos, chicos, es el tema... es una ventaja. Sería más doloroso y más triste si hay chicos, ¿viste? Eso tiene otras necesidades más... más complicadas que los otros. Nosotros un pedazo de pan y un... mate cogido... pero bueno, todo lo que sea bien... todo lo que traiga la gente, té, hierba, azúcar, fideos... lo que venga, salto, harina... pero lo que más necesitamos ahora está haciendo calzado y, no sé... y algo para cocinar, una cocina, una... alguien que nos pueda ayudar con una gran garrafa... porque... pudimos pedir una... viste que hay en el... la musicalidad te dan vale... y dicen que hasta el otro menos hay porque ya lo... lo dieron todo, lo repartieron, lo vale para la carga, la garrafa. Y bueno, sería eso... y bueno, después todo lo que venga... acá la gente ya sabe, acá porque han pasado... están pasando desde ese día del inicio... acá la gente pasa y mira y... así que el que quiera colaborar con algo, con lo que sea... con lo que venga lo más, todo va a ser bienvenido. ¿Nos puede brindar algún número de contacto para aquellas personas que la están escuchando... y quieran ponerse justamente en contacto con usted? Bueno, te doy el mismo. Sí. 2-9-8-4... Sí. 86-05-92... Yo me llamo Adriana, yo estoy todo el día ahí... porque no me queda otro que estar acostada... si no tengo zapatillas, no tengo medias, no... no puedo hacer nada. Bien, ¿nos puede...? ¿Nos puede recordar, bueno, con exactitud dónde se encuentran en estos momentos... para aquellas personas que también quieren pasar y colaborar? La gente se puede acercar acá a Los Tréboles... 2-70-4... de Adriana o de Pérez. Perfecto, vamos a reiterar entonces para la gente que quiera colaborar... 2-9-8-4-8-6-0-5-92... es el número de Adriana... para lo que sea más urgente, lo que tiene que ver con ropa... calzado, comida, ¿no? que justamente el incendio, lamentablemente, se llevó todo. Y bueno, sería buena una colaboración como para poder equiparnos con una cocinita de hornaza... o alguien que tenga que nos empreste, hasta que nos podamos acomodar... una cocina o una garrafa, que hay que nos empreste... porque es lo principal, es que si no comés, no vivís tampoco. Totalmente, Adriana, te agradecemos mucho, mucha fuerza para este momento. Vamos a reiterar nuevamente, 2-9-8-4-8-6-0-5-92... Sí, acá los 3 goles, 2-76... y bueno, desde ya, gracias a la gente que colabora y al que no colabora también, qué sé yo... uno no puede... eso está en cada uno, uno no puede tampoco andar sacándole el pan de la boca a otra gente... porque también tienen chico y tienen otras necesidades... pero bueno, todo lo que venga, a la gente que va a ser bienvenido, todo lo que venga... desfrazada hasta un par de medios. Perfecto. Y bueno, desde ya, muchas gracias. No, gracias a vos y bueno, te vamos a pedir por favor que nos mantengas al tanto de cómo está la situación... nosotros de todas formas en la programación de la radio vamos a estar repitiendo esta información... a través de las distintas redes sociales para que la gente pueda colaborar. Claro, que alguien, por favor, que alguien nos ayude con alguna garrafa, alguna cocinita de hornalla... o no sé, con lo que sea, para poder cocinar y bueno, para darle ánimo y tratar de salir adelante... porque tampoco nos vamos a echar a morir... pero, viste, el bajón no te lo saca nadie. Totalmente. Adriana, te agradecemos mucho por el contacto. Esperamos las colaboraciones y hasta una próxima comunicación. Muchísimas gracias. Hablábamos con Adriana, una de las víctimas del incendio que se produjo en el barrio Los Tréboles. Para contactarse, vamos a reiterar nuevamente, 2984-8605-92. Se han quedado sin nada, sin ropa, sin comida. Algo que piden urgente es una garrafa, algo para poder cocinar. Esto es lo que nos comentaba Adriana.